Mirad bien aquí, ¿eh? Mirad bien aquí, 11 de noviembre. Sí, nosotros vamos a correr, pero yo lo voy a hacer con zapatillas, porque Andrea igual pensa correr con los tacones. Bueno, da igual con lo que uno vaya a correr ese día, pero hay que correr por este motivo, por el cáncer de páncreas. En todas estas ciudades, Alicante, Las Rozas, Milán, Terrassa y Bolonia, animaros. Nos gustaría más ir a la de Bolonia, pero mira, nos queda cerca de Las Rozas, iremos a esa. Así que ahí os esperamos a todos. ¡Chavales! ¡Ya!